Esta es la más reciente producción de Víctor Manuel, se llama Le preguntaba a la luna ¿A quién buscaste para esta producción? Cuando la querías hacer, ¿qué pensaste que querías mostrar? ¿Qué querías ofrecer esta vez? Pues mira, esta producción utilicé al maestro José Lugo, que fue el productor, que fue el productor de la producción anterior también y quería como desenvolver aquí y darle al público más de Víctor Manuel, el ser humano de 10 canciones y 4 composiciones mías, le preguntaba a la luna, devuélveme, el tonto que no te olvidó y poco hombre quería darle al público como una etapa de Víctor Manuel mucho más madura donde después de 7 producciones discográficas, lógicamente me siento más preparado vocalmente, artísticamente, personalmente tú vas desarrollándote, yo creo que esta producción desenvuelve toda esa parte, la esencia de lo que es Víctor Manuel el ser humano, pero se desenvuelve en lo musical, como me proyecto y eso es lo que quise darle, un Víctor Manuel más íntimo Él preguntaba, bueno, todos conocemos ya de nombre de los dos, ese gran éxito y lo bien que ha ido el tonto que no te olvido hay un tema que me llamó la atención que es sabor a béisbol esto porque haces un reconocimiento a la labor que los latinos hacemos en las grandes ligas ¿qué motivación tuviste para crear esta canción e incluirla en una producción? pues mira, tuve el acercamiento de la asociación de las grandes ligas que fue un orgullo muy grande que se dieron cuenta del empuje y el auge que tenemos nosotros los latinos en las grandes ligas y el programa de Major League creó un programa hispano donde no es un espacio que compra un hispano para promocionarse no, es auspiciado por las grandes ligas, un programa completamente en español donde eligen a este servidor para que haga el jingle de ese programa el programa se transmite a través de 25 países de habla hispana en todo centro de Sudamérica, Puerto Rico y algunas partes de los Estados Unidos tamaño y distinción y entonces pues gracias a Dios tuve el honor también de ser invitado al juego de las grandes ligas, el juego de estrellas donde ahí estuve participando, haciendo presentaciones musicales y compartiendo con los peloteros y como un bonus track en este álbum decidimos darle al público entonces esa canción que lógicamente cuando el público la escuchaba en los anuncios del jingle me preguntaba miren en que CD estaba eso, lo podemos incluir en el CD para que la gente la pueda escuchar también no sé si eres de la gente que pues dice no, no, yo no me arrepiento de nada, vaya a lo que tu hubieras cambiado con lo mucho que falta de lo que has hecho para estar donde estás hoy yo creo que a mi me ha ido bastante bien, gracias a Dios yo he tenido tropiezos como todo el mundo he tenido quizás algunas que otras decisiones que probablemente si tuviese la oportunidad de hacerlas ahora las haría diferente por la experiencia por la experiencia, pero quizás en el momento tenían que ser como surgieron aunque ahora pues de cierta manera yo piense de otra manera estoy bien contento, de verdad, bien satisfecho, no puedo hacerme sentir bien como te dije, he madurado bastante hay cosas que lógicamente cuando se me presentan oportunidades ahora quizás no las evalúo de la misma manera que las evaluaba cinco años atrás tú tienes idea Víctor de cómo anda la industria del disco con este asunto de la piratería y cuál es tu posición frente a la misma mira yo creo que es lamentable para nosotros como artista, para la compañía porque el público a veces no entiende y yo también entiendo que hay muchas personas de estas que utilizan este método como forma de vivir y entiendo también que pues se están buscando el pan de cada día pero no saben la inversión que cuesta hacer un disco compacto donde se invierte muchísimo dinero del artista para luego pues no tener beneficio porque al uno perder todas esas ventas no recupera y nosotros trabajamos muy duro también y hacemos esto que es la promoción y estamos dando cara y nos levantamos a las cuatro o a las cinco de la mañana y lógicamente pues tenemos que, yo creo que es merecido que tengamos la oportunidad de recibir aunque sea la realidad de nuestros discos y estamos tratando de bregar con esa situación yo digo a los verdaderos fanáticos que saben que nosotros en realidad para poder sobrevivir y para poder mantener haciendo este género musical necesitamos eso así que mientras puedan apoyarnos en la mayor parte se lo vamos a agradecer no solamente a nosotros sino a todos los medios porque nos perjudicamos todos con esta situación ¿Cuál es la presentación de mayor prestigio hasta el momento que tú crees haber tenido? ¿El mayor prestigio? Mira, a nivel personal la semana pasada tuve cinco presentaciones en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico ¿Eso fue la semana pasada? Donde comenzamos con apenas dos y se abrieron cinco funciones completamente vendidas desde jueves hasta el domingo el domingo dos funciones una a las cuatro y otra a las ocho de la noche llena llena, gracias a Dios tuve la oportunidad de presentarme en el Teatro Nacional de Santo Domingo que para mí fue una experiencia muy linda porque ese público a mí me ha dado mucho cariño y poder presentarme en uno de los escenarios más prestigiosos también de ese país y a nivel de responsabilidad mundial y de exposición yo creo que el especial de Celia Cruz donde estaba compartiendo como te dije con un círculo de estrellas se estaba viendo a través de un círculo de países en vivo hasta en Europa y yo tener la responsabilidad de abrir el evento yo creo que fue un evento muy importante para mí A propósito de ese evento de Celia Cruz Víctor ¿Se encontraron en algún momento ustedes parte de la cartelera de la noche? Por ejemplo Mark Anthony que estuvo conduciendo parte del evento ¿Qué más te puedo mencionar? Estaba Paulina Rubio toda esta playa de estrellas que estaba esa noche ¿Se encontraron en algún momento? ¿Tuvieron algún breve espacio para conversar ustedes? Pues mira lo más lindo de este especial y a veces mucha gente no lo sabe y yo he tenido oportunidad de participar en eventos de esta índole y tú sabes que lamentablemente o no sé yo entiendo también que esto es así las estrellas estrellas no están en los ensayos llegan a la hora de su presentación se van Esto es muy matemático Aquí nosotros estuvimos dos días tres días antes Ensayando Ensayando y todos los artistas estaban en el ensayo todos estábamos compartiendo mientras el otro ensayaba estábamos sentados en el teatro bromeando porque tenemos una amistad a Tito Nieves Gilberto Santa Rosa mientras Tito cantaba nosotros le gritábamos y todos estos ensayos se compartió las estrellas internacionales personas como como Gloria Gaynor como Patti Labelle estaban ahí con nosotros compartiendo Paulina estaba ahí nada Paulina tenía supuestamente compromisos en México fue la última que llegó ok este pero no tiempo no y te digo que fue una experiencia bien linda ver a todas esas personas compartiendo no de que aquella quiere un camerino aparte y que nadie vaya todos en el ensayo muy pues yo creo que fue la intención todo el mundo quería estar ahí para rendirle un homenaje a una persona que se lo merece que bueno Víctor éxito gracias por estar por aquí no gracias verdaderamente que nos alegramos muchísimo cuando todavía dentro de lo que es nuestro tiempo nuestra juventud podemos ver cuando nace un fenómeno yo creo que tú vas en ese camino de convertirte en los primeros en los pues más apetecidos por el público lo más reclamado y verdaderamente cuando uno ve a un artista por primera vez que piensa pobre hombre son tantas las caras que llegan aquí que tú dices no va para ningún lado este va a triunfar y saber hoy Dios mío cuando llegó este muchacho y hoy es una gran estrella es para nosotros pues de gran satisfacción saber que existen las oportunidades que responsablemente las toma pues saca ventaja de ello esto es un ejemplo puro y dinámico de esto no yo le quiero dar las gracias a ti personalmente porque me reciben de la misma manera que me recibieron hace 6 o 7 años cuando era un desconocido porque también según ustedes ven el cambio en los artistas a veces nosotros vemos el cambio cuando de cierta manera nos tratan de una manera y ahora quieren rendirme mucha pleitesía me recibieron de la misma manera lo único que hoy no hubo bromas en la primera hubo bromas me recibieron de la misma manera con el mismo cariño y de verdad que me voy bien contento así que toda la gente un beso bien grande y mientras tenga la oportunidad de hoy lo vamos a estar aquí todo el tiempo gracias Víctor éxitos adelante caramba es bueno que estés triunfando gracias hasta aquí no se entreguen gracias por estar con nosotros sin poder esta es la obra del billete para que cante mi gente The Real Field Poder 1110 sin poder sin tener el acued orang me lopues para no ah 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 ah